Y el ministro de Obras Públicas, Iban Arias, informó que varios incendios en el país están siendo controlados hasta el momento. Aseguró también que los focos de calor son menores a los registrados el año pasado. Hoy día el ministro de Defensa ha estado en El Chaco, ayer hemos estado en La Chiquitania, y los incendios están preocupantes, pero estamos controlándolos. Nuestra presidenta dará mañana un anuncio sobre la ayuda internacional para un combate aéreo, y también ya a nivel, hemos tenido ayuda de bomberos de España que han llegado, es decir, no estamos cerrándonos nosotros en ningún caso ayuda extranjera, porque no es lo mismo el incendio en La Chiquitania que es planicia, que es los incendios que estamos teniendo ahora en Serranías del Chaco o de los valles mesotérmicos de Santa Cruz. Entonces son diferentes estrategias, estamos combatiendo, el año pasado teníamos 4.200.000 hectáreas en esta época, hoy estamos con 1.200.000.